El presidente Barack Obama El presidente Barack Obama El presidente Barack Obama Don Luis Fortuño Señores, mañana hay pelea en el aeropuerto Vamos a verlo, adelante, adelante Barack Obama Pero licenciado, obviamente Barack Obama es un político muchísimo más joven, lleva menos tiempo en la política, entonces no me parece justo que usted esté comparando de hace 20 años donde estaba Barack Obama con la comunidad hispana. ¿Es muy tarde para comenzar? Bueno, nos gustaría para comenzar que se prepare y tenga experiencia, 10, 15 años de experiencia y quizá entonces se puede considerar. O sea que usted está diciendo que es demasiado joven porque usted también es demasiado joven para entonces postularse para gobernador de Puerto Rico, si ese es el caso, ¿no? Sí. Vuelvo y te digo, yo sí tengo, yo tengo experiencia para lo que estoy postulándome y he hecho unas propuestas específicas que favorecen a la comunidad. Lo que te quiero decir es que las propuestas y las propuestas y las propuestas y las propuestas y las acciones de Barack Obama no han estado ahí para favorecer nuestra comunidad. Las de John McKenzie han estado ahí. Y le agradecemos al licenciado Luis Fortuño por la entrevista. ¡Ay, qué bochinche! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Qué sé! ¡Mira Héctor! Y se supone que mañana no vaya a esperar. Por eso es que no quiere tomarse la limonada de Lucer. ¡Ay, padre! Dice que no se toma la limonada de Lucer ni las cosas esas, los alfajoles. ¡Esto! ¡Ay, qué bochinche! ¡Ay, qué bochinche, don Aníbal! ¡Ay, padre! ¡Ay, señores! ¡Qué clase de bochinche, don Luis Fortuño! Hace tres añitos atrás, Héctor, hablando peste de Barack Obama. Así que ¿dónde estaba él? ¿Dónde había que bajarle las contribuciones? Que si el que estaba era McCain. Que John McKenzie estuvo ahí. Muchachos, don Luis Fortuño, mira, mañana esto sí que va a estar bien McCain. ¡Ay, padre! ¡Ay, qué bochinche! Mira Héctor, yo me imagino, yo me imagino que cuando llegue Luis Fortuño, digo, este Barack Obama, le va a decir, ¿Tú no te acuerdas de mí? Lo cagamos, lo cagamos. Héctor, señores, la cosa está calientita. Señores, mire, otra cosa, otra cosa. Mire, no se confunda, no se confunda. Mire, aquí, y tengo que ser sincera, aquí, y esto hablando más en serio, Héctor, se ha dicho que don Luis Fortuño que se trae a Obama. Ha dicho que si Pierluisi trae a Obama, que si aquel, que si el otro. Miren, señores, la persona que trae, el responsable de traer a don Barack Obama a Puerto Rico es su íntimo amigo, don Andrés, licenciado Andrés López. Nada más con el testigo, señores. Seguro que sí, seguro que sí. Ese señor que está ahí. Mire, ese señor que está ahí, cuando Barack Obama era estudiante, eran panitas fuertes, cuando ese señor que está ahí, Barack Obama, iba a ser senador. Miren, señores, 30% abajo. Todo el mundo lo abandonó, todo el mundo abandonó al prietito. Y don Andrés López estuvo ahí, le decía, Barack, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Mire, y ganó el puesto de senador. Seguro. Y entonces, después, en las elecciones, no, y siempre Andrés López. Y el primer fundraising en la Florida se lo hizo él. Y eran compañeros desde la universidad.